Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a un resumen de lo que está aconteciendo en las últimas horas en el conflicto ruso-ucraniano. Las noticias más importantes del momento. Protegemos nuestro estado solos. Las fuerzas más poderosas del mundo están mirando desde lejos. Las sanciones de ayer convencieron a Rusia. Oímos en nuestros cielos y vemos en nuestra tierra que esto no es suficiente. Vladimir Putin, presidente de Rusia, activa su fuerza nuclear como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de miembros de la OTAN. Yo recuerdo al ministro, al ministro y al ministro general de la OTAN, que se convirtió en las fuerzas de detención de la OTAN a las sanciones de la OTAN a las sanciones de la OTAN a las sanciones de la OTAN. Militar que está realizando las tropas rusas en Ucrania. El portavoz del ministerio señaló que los militares ucranianos están usando en masa municiones con fósforo cerca de Kiev. Bueno, ¿qué dicen desde Rusia? El portavoz del ministerio de la defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dio a conocer los últimos datos sobre la realización de la operación especial de las Fuerzas Armadas del país que inició el jueves. Los integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según las tropas rusas, están usando en masa municiones con fósforo en las afueras de Kiev, cerca del aeródromo de Gostomel. Declaró el vocero, Igor Konashenkov, unidades de asalto de la organización extremista Sector Derecho llegaron a la ciudad de Mariupol y aterrorizan a los residentes civiles nacionalistas que despliegan vehículos blindados y artillería en barrios poblados usando a la población local como escudos humanos. También desde la parte rusa están diciendo que hay otros nacionalistas que actúan como tropas de barrera y tratan de detener amenazando con fusiles de comandantes. A las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según RT, que retroceden en la ciudad de Severodonetsk, en la provincia de Lugansk. Las tropas de barrera dieron baja a cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, señaló Konashenkov. El Ministerio de la Defensa de Rusia anunció este domingo que los militares del país destruyeron 975 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellas 23 centros de control y de comunicación, tres puestos de radar, 31 sistemas de lanzamiento de misiles S-300, Buk-M1 y OSA y 48 radares. Según el vocero, las Fuerzas Armadas de Rusia bloquearon las ciudades de Herzog y Berdyansk, mientras que tomaron bajo control la ciudad de Genichek y el aeródromo de Chernobylevka, en la región de Herzog. Noticias Internacionales De otra manera, mucha atención porque están los medios titulando la siguiente nota. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este domingo poner régimen de alerta especial a las fuerzas de disuasión estratégica rusas. Pero para comprender un poco, esta orden se ha dado luego de las declaraciones de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Vamos a ver un poco cuáles fueron las declaraciones y por lo cual el presidente Putin puso en alerta a sus fuerzas, a sus tropas en Rusia. La OTAN, en las últimas horas, afirmó que las tropas avanzan a Kiev, catalogando la misión especial para defender el Donbass de invasión. Enviando un mensaje de apoyo a las fuerzas ucranianas que se están enfrentando al ejército ruso. Jain Stoltenberg reconoce que lo que está sucediendo ya los organismos de inteligencia lo habían detectado. Entonces, lo que vemos ahora es una invasión completa de la Ucrania, de varias direcciones con capacidades de agua, de agua y de tierra. Y esto es en línea con lo que nuestros servicios de inteligencia predicanan durante un largo periodo de tiempo, porque vimos el construcción alrededor de la Ucrania con fuerzas de agua, de agua y de tierra. En su rueda de prensa, el secretario de la OTAN, Jain Stoltenberg, habló sobre supuestamente cuáles son los objetivos del Kremlin. El secretario general de la OTAN en su discurso dijo que el mundo hará pagar por sus acciones tanto a Rusia como agresor y a Bielorrusia como facilitador. Y catalogó las operaciones militares rusas en Ucrania como un terrible error estratégico. Hizo una advertencia la OTAN a Rusia. Hizo una advertencia la OTAN a Rusia. Y le envió un mensaje desafiante al pueblo de Rusia especificando que estas acciones del gobierno de Vladimir Putin sobre Ucrania no harían a Rusia más segura. Así que amigos de noticias de última hora, como lo están escuchando, el mandatario ruso según medios locales este domingo ordenó a su ejército estar preparados para cualquier amenaza de agresión por parte de la OTAN. Así lo ha dado a conocer a través de los medios este domingo. Medios como RT titulan de la siguiente manera la noticia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este domingo poner régimen especial de alerta a las fuerzas de disuasión estratégica rusas que incluyen armas nucleares y no nucleares. Esto se produce, como lo decimos, luego de las declaraciones que ha dado Jain Stoltenberg, secretario de la Organización del Tratado Atlántico Norte, durante una reunión con el ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. El mandatario dijo. Por lo que ordenó al ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor a las fuerzas disuasorias del ejército ruso estar en alerta especial. Proponiendo y agresivos declaraciones en adres de nuestra país. Por lo que ordeno al ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor a las fuerzas disuasorias del ejército ruso para agresión contra la Federación Rusa y sus aliados, así como también para derrotar al agresor en una guerra usando varios tipos de armas, incluidas las nucleares. Se dividen entre las fuerzas estratégicas ofensivas y las fuerzas estratégicas defensivas, que consisten en el sistema de control espacial, defensa antimisiles y defensa antiaéreas. En los días posteriores, varios países como el Reino Unido, Canadá y Japón, así como la Unión Europea, anunciaron nuevas sanciones contra los grandes bancos y empresas contra las élites políticas y financieras de Rusia. Además, Putin y el canciller ruso Sergei Larroque han sido sancionados personalmente también por la Unión Europea y Canadá en las últimas horas. Asimismo, este sábado, la Unión Europea y el Reino Unido y Canadá acordaron desconectar del sistema interbancario SWIFT a todos los bancos rusos ya sancionados por la comunidad internacional y si lo consideran necesario a otros bancos de Rusia. De otro lado, las fuerzas rusas entran en la segunda ciudad más grande de Ucrania, en Kharkov. Las fuerzas rusas, según Hispan TV, pudieron ingresar al centro de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, ubicada en el este del territorio ucraniano. Ha habido un avance de vehículos enemigos rusos en Kharkov, incluyendo la parte central de la ciudad. Anunció este domingo el presidente de la Administración Estatal Regional de la citada ciudad ucraniana de Oleg Sinehubok. Asimismo, el alcalde de la URB, Igor Terekov, ha exigido a los ciudadanos que se quedan en sus casas debido a que la situación es muy tensa y hay enfrentamientos intensos en las calles. Después de repetidas peticiones sin respuesta de Rusia para una vía diplomática que zanjara la elevada tensión con Occidente por Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó este jueves la operación especial en la región del Donbass para defender a los ciudadanos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuyas autoridades habían solicitado a Moscú ayuda para repeler las agresiones del gobierno de Kiev y evitar una catástrofe humanitaria. Pero hay movimientos que dan esperanzas a que el conflicto termine pronto. Se sabe que hace pocas horas el presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, ha aceptado las negociaciones que se den con Rusia, pero no acepta de ninguna manera que se lleve a cabo en Bielorrusia. Según Senesky, ofrece ciudades como Estambul, Bacú o Varsovia, Baratislava. Estas son las declaraciones de Senesky respecto a la propuesta de negociación rusa que ha rechazado que sea en Bielorrusia. Solo de esta forma habrá conversaciones para evitar que siga la escalada rusa. Desde Hungría, el ministro de Exteriores se ha pronunciado sobre el tema. El presidente de Alemania calificó la operación militar como algo infame contra el derecho internacional y acusó a Rusia de romper con el ordenamiento militar del continente europeo. Vivimos un cambio de era. Eso significa que el mundo ya no es el mismo. Se trata de la cuestión de si el poder puede violar el derecho y de si permitimos a Putin que atrase el reloj para retornar a la era de las grandes potencias del siglo XIX o si por el contrario podemos reunir la fuerza para ponerle límites a los belicistas como Putin. Putin dijo que la guerra se revelará como una catástrofe para Rusia y anunció nuevas medidas drásticas para el sector de la seguridad y de la energía.